Hola, ¿cómo están todos? De nuevo acá en el canal, La Matemática es Fácil, con otra recomendación bibliográfica. Es un tema que yo sé que a todos les interesa, los libros, por lo menos a mí me interesan mucho. En este caso, vamos a recomendar, al revés, al revés, y así también, este libro, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, de los autores, aquí están, Boyce y Prima. Es un libro clásico de ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como parciales. Parciales hace un poco, nada más al final, típico de estos libros, donde estudian el problema de separación de variables y las quizás más conocidas ecuaciones derivadas parciales, pero el tema fundamental del libro es las ecuaciones diferenciales ordinarias. Este libro lo compré, es segunda mano, pero está realmente nuevo. Lo usé yo mucho cuando estaba estudiando en pregrado y también tenía una edición en español, esa edición no la tengo ya, y en Estados Unidos yo me encargué varias veces de la clase de ecuaciones diferenciales ordinarias y usaba este libro de texto. Es un libro de texto muy usado. Esta es la sexta edición y es del año 97, 98, o sea que estoy seguro que hay más ediciones de este clásico de Boyce y Prima. Entonces los temas son los temas usuales, ecuaciones de primer orden, ecuaciones de segundo orden, lineales, estudio de la estabilidad, método de los coeficientes indeterminados, trae muchos problemas el libro y los problemas al final están resueltos, por lo menos las soluciones no están resueltos completamente, pero dan sencillamente la respuesta del problema. Entonces es un libro que yo les recomiendo para todos los que están haciendo un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Se consigue también en castellano, había una edición que era la que yo tenía, creo que era de Limusa Huayle, con carátula gris de hace mucho tiempo, estoy hablando de hace más de 30 años, esa edición, pero si la pueden conseguir, las personas que prefieren leer en español, esencialmente el contenido del libro es el mismo. Entonces esta es mi recomendación para hoy, este libro Elementary, Differential Equations and Boundary Value Problems de Boyce y Prima. Excelente texto, como les digo, yo lo compré de segunda mano y me costó realmente económico, como 10 dólares, 10 euros pagué yo por el libro. Casi que me costó más el envío a la casa que el texto. Entonces, nada, sin más que decirle, nos vemos pronto, hasta una nueva oportunidad.